La leyenda de los tres toros. Un pastor de ovejas había perdido a su rebaño, durante todo el día estaba buscándolas. El pastor no se explicaba cómo, en un ligero descuido, podían haberse hecho humo. No encontraba ni rastro por la pradera, el lugar estaba como si se hubiera comido la tierra, era un silencio infernal, daba la vista de un lugar a otro tratando de ubicar a los fugitivos, trepó un alto otero desde el cual se podía observar el silencioso paisaje de la puna. Cansado por la búsqueda y de tanto frío que le causaba el silencioso paisaje, se rindió por el cansancio y se entró a pernoctar en una caverna. Al día siguiente continuaría en la búsqueda. Arregló sus ropas de lana en un rincón abrigado y comenzó a masticar su coca que acababa de revelarle que lograría encontrarlas a sus ovejas. Había transcurrido un tiempo apreciable cuando sorpresivamente vio que la cueva se iluminaba con un resplandor indescriptible. ¡Qué hermosa estaba la noche! El cielo divinamente azul tachonado de incontables luceros, y la luna estaba preciosa grande y redonda, lucían majestosamente. Todo el panorama nocturno podía contemplarse con asombrosa nitidez desde su alto observatorio. Largo rato estuvo sumido en sus cavilaciones hasta que un rebufo descomunal lo volvió a la realidad. Miró hacia abajo y quedó asombrado. No era para menos lo que está frente a su vista, iluminado por los rayos lunares, había aparecido un gigantesco toro blanco, cuyo pelambre, albina y lustrosa, emitía reflejos centellantes. Frenético escarbaba el suelo con sus recias pezuñas blancas a la vez que emitía estentorios bufidos. Al poco rato, como aceptando el desafío del astado blanco, apareció un tostado y brillante como el anterior, en fiera actitud de lucha. Después de medirse cautelosamente y dar muchos rodeos, se trataron en una pelea salvaje, de Sánica, embistiéndose recíprocamente, con los ojos brillantes como ascuas y entrecruzando sus astas como agudos puñales. Estuvieron luchando bastante tiempo, salvajemente, desesperados y fieros hasta que, agitados por el supremo esfuerzo desplegado, el albino abandonó la pelea y en estampida, bordeando la laguna de Yanamate, se introdujo en la cueva donde actualmente se halla el pueblo minero de Colquijirca. El toro fiero de melena anaranjada, dueño de la situación, quedó solo en medio del campo, aturreando colérico, escarbando el suelo y dando vueltas en aquel escenario, como un triunfador. No había transcurrido mucho tiempo, cuando apareció sobre el escenario de la riña otro toro de enormes proporciones, tan grande como el tostado y en fiera actitud de ataque, su piel, retinta ilustrosa, negra como la noche, brillaba como enorme diamante, al verlo, el fiero tostado arremetió contra éste y se trabaron en una lucha feroz, sin cuartel. Después de una encarnizada contienda en la que el choque de sus cuernos parecían sordas explosiones, el negro, sangrante y acabado y maltratado, abandonó la disputa. Huyendo, se metió en una cueva donde actualmente se levanta el pueblo de Goylarisquisga. Con la testus invicta, el otro toro atesado de pelambre anaranjada, lanzó un bramido estremecedor y penetró en la cueva de donde había salido. El pastor conmovido, no salía de su asombro y cuando amaneció el día, corrió a su aldea y contó lo que había sucedido aquella noche. Al poco tiempo, hombres bárbaros, fueron llegando con herramientas y materiales de trabajo ante la mirada de asombro de la zona. Es así como se explica el nacimiento de las minas de plata de Colquijirca, de carbón de Goylarisquisga y de cobre en el Cerro de Pasco. Sacado del blog, Pasco Milenario. Editado y mejorado por, Metal Supe, en colaboración de Pasco Digital Noticias.